Señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer acto de corrupción el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Luis Alberto Otarola dirigirá el segundo gabinete conformado en el gobierno de Dina Boluarte. Cuando fue ministro de Defensa, Otarola tuvo que hacer cumplir el estado de emergencia y mandar a las Fuerzas Armadas a desplegarse por cada rincón para restablecer el orden. Aunque en el proceso la situación se intensificó y provocó la muerte de 26 personas. En medio de ese contexto de dolor, donde las heridas todavía no se han cerrado, ahora a Otarola le toca asumir un rol más político y conciliador. Este gabinete es bastante técnico. Tal vez en este momento el país necesita un gabinete más político. Lo importante ahora es que el premier tenga cerca y además refuerce los equipos ministeriales con personas que puedan articular políticamente. En la designación de Otarola ha sido clave el nivel de confianza con la presidenta Dina Boluarte. Otarola ha sido abogado de la jefa de estado. Así que para el experto en políticas públicas, Manuel Paredes, está claro que la presidenta Dina Boluarte prefiere mantenerse rodeada de personas en las que necesita confiar. Es una persona con la que ella ha podido trabajar de cerca y además ha podido coordinar de cerca muchas cosas personales. No es alguien que se lo conozca por su gran trayectoria política, pero dentro de este gabinete destaca entre los que están porque es más conocedor político que los otros. En cambio, el analista político, Juan Carlos Ruiz, considera todo lo contrario. Señala que Otarola tiene dotes políticos. Otarola da señales de tener un mejor discurso, mejor vocería. 14 ministros han sido ratificados, mientras que los que presidían las carteras del Interior, Cultura, Educación y Defensa, más PCM, fueron reemplazados. En Defensa asume Jorge Luis Chávez, en reemplazo de Luis Alberto Otarola. Chávez ya ha sido ministro de Defensa en el gobierno de Martín Vizcarra. En Interior asume Víctor Rojas Herrera, en reemplazo de César Cervantes. Rojas ha sido jefe policial de Cajamarca y este año fue nombrado gerente en la Zucamec. En Cultura asume Leslie Urteaga Peña, en reemplazo de Yair Pérez Prañés, quien renunció tras intensificarse las protestas en el interior del país, que como consecuencia dejó más de 20 fallecidos. Lo mismo sucedió con la entonces ministra de Educación, Patricia Correa. Dio un paso al costado y en su reemplazo ingresa Óscar Becerra. Sin embargo, Becerra ingresa con una lista de cuestionamientos. Estuvo vinculado con la compra millonaria sobrevalorada de laptops escolares que se hizo en el gobierno de Alan García y que finalmente terminó costándole a los peruanos, ahora con su retorno al Ministerio de Educación. Pero esta vez como ministro, ¿será Becerra una amenaza a dicho sector? El gabinete Otarola llega a puertas de restablecerse la tranquilidad en el país tras afrontar una convulsionada crisis social que dejó hasta hoy 26 muertos, 10 de los cuales fallecieron en Ayacucho. Se abre un nuevo camino para el gabinete Otarola, que tiene el reto de recuperar la paz, reactivar la economía y hacer funcionar el aparato público, donde se espera que por fin se investigue lo que pasó. Llega el diálogo y los peruanos se vean unos a otros como iguales. Yoana Hualpa, Nativa Nos Conecta.